Hola muy buenas amiguitos de youtube como habréis podido apreciar el canal ha cambiado de aspecto y es la imagen única que quiere hacer, que quiere unificar el aspecto de los canales tanto en televisión como en un ordenador como en un smartphone así que a partir de ahora el banner que existía de mppchefman ya no existe y me gustaría que me echaseis una mano y si hay alguien por ahí que se le dan bien esas cosas pues por favor mandarme un banner más cosas esta semana voy a hacer más scrims y hemos jugado un par contra el mismo clan y bueno en el primero ganamos y en el segundo hemos perdido son scrims son entrenamientos entre clanes y el siguiente entrenamiento pues lo hablaré con el equipo content country si no les parece mal puedes emitir esa scrim en directo por youtube así que estad atentos espero que os guste la idea y podáis ver cómo tenemos los clanes a la hora de ir a enfrentarnos a la lvp y nada nos vemos en un nuevo vídeo del canal espero que os guste ya por fin ya tengo ya un cheforama casi casi preparado así que estad también atentos al canal que dentro de poquito tenéis un nuevo cheforama para echar unas buenas risas que hace ya muchísimo tiempo que no colgo alguno adiós hablo ah ah